Comentarle que el día donde detuvieron al narcotraficante Rafael Caro Quintero, se desplomó un helicóptero Black Hawk, donde a bordo iban 14 elementos de la Secretaría de Marina, quienes lamentablemente fallecieron. He de destacar, presidente, que esta aeronave se le considera como una de las más flexibles y seguras del mundo. Sin embargo, la propia Secretaría de Marina ya declaró, más bien descartó, de que esta aeronave haya sido derribada. ¿Nos pudiera decir cuál es el avance que hay sobre las causas que provocaron este desplome, por favor? Y enseguida le hago la segunda pregunta. Está por informarse sobre el dictamen que se elaboró para informar sobre el desplome del helicóptero, le voy a pedir al secretario de Marina que se informe el día de hoy sobre el estado en que se encuentra esta investigación, si les parece.